hola chicos y chicas de youtube aquí soy amigo el guñitor con la segunda parte de el servidor que es new age gamer si aquí estamos y bueno este día quiero enseñarles un poco pues lo principal para poder sobrevivir en este mundo tan genial que me gustó este servidor y bueno pues vamos a empezar tengo planeado primero mostrarles una pequeña perspectiva de lo que tengo en mi casa está sin terminar pero está bonita nada más le agregué unas cosas como ya estaba construida nada más le agregué y bueno vamos a bajar por aquí están escaleras aquí y un yunque de hecho yo lo tengo que cambiar aquí escuchamos un poquito aquí está la chimenea y aquí es donde va a llevar aquí arriba con donde creo que haré cultivos todo eso bueno vamos a bajar y vamos a seguir la bajada marea un poco pero bueno y vamos a bajar aquí bueno aquí está la cofrería donde tengo casi todo ordenado me faltan este frames para ponerles a cada uno y bueno esto es donde están los diamantes que por lo que vemos nada tenemos tres diamantes todo esto vamos a dejar esto por acá y bueno aquí está esto que hice yo que señor cae papá me lo regalaron con mucho amor y bueno aquí están mis reliquias preciadas que es el la mesa de encantamientos donde puse diamante como tengo un pico de toque de seda el cual perdí me mataron en pvp y lo demás lo que lo obtuve pues tuve que volverme a hacer uno el cual me salió y fue eficiencia 3 y toque de seda y este tengo fortuna y por eso tengo muchos diamantes tengo en sí como tres stacks casi casi aquí tengo una mini granja de como es de berrugas abisales y de caña de azúcar si aquí están los hermosos hornos aquí tengo una pequeñita de pociones aquí muy bonita acogedora y aquí todavía no sabemos bueno no sé qué hacer por aquí pero bueno bueno pues también vamos vamos a checar lo que les quiero enseñar también es vamos a agarrar esta piedra que vamos a ir a venderle les voy a enseñar cómo vender por si quiere venir aquí pues no tienen dinero ella pues necesitan una parcela que está en 10 en 10.000 en 12.000 creo y en 16.000 18.000 y pues ahora sí sí es de 10 de 10.000 es 10 x 10 el de 18.000 pues 18 x 18 este es de 18 x 18 pero sí te cuentan el tiempo que si no equivoco aquí no es es de este lado y de este lado te dicen cuánto tiempo te te sobra para tener esta parcela como ven esta está ocupada dicen que es de 31 días y es mío bueno vamos a vender esa piedra y va a ser el comando war tienda obviamente vamos a la tienda y nos va a ir a llevar a la tienda y aquí está un poco de lo que puede puede ser una tienda no sé cuánto cuesta más o menos pero creo que está en 2000 la tienda pero bueno está bueno porque tienen si tienen muchas cosas pues puedes venderlas te las pueden comprar y así en este caso aquí es para comprar si me equivoco bullying si para te compran cosas sí sí creo que sí a ver de mi chico de quién es este del administrador si si tú pones aquí si tú quieres vender piedra como aquí tengo pues aquí está piedra te la te la compran te la compran y te dan punto 2 por no sé cuántas de piedra pero así por decir si tienes dos de 2000 te dan pues 200 si tienes 200 te dan 2 y así me menaba le dan clic izquierdo y aquí vas a poner un bueno no vas a poner de este les la es lo borras y vas a poner las piedras en este compartimiento te dice cuántas piedras tienes en este caso yo tengo de piedras de 896 yo voy a vender las 896 y aquí me dice que me que me dieron 179 pesos al bueno mi dinero que ya tengo y bueno aquí ya me quitaron las piedras del inventario como ven y bueno es bastante padre no solamente puedes bien que pueden comprar tus cosas sino también puedes vender como en este caso es de iván 023 que es vip 28 perdón este te vende bueno aquí si te vende cuando se sale es que te venden te vende huesos que aquí se ven que no tienen nada creo este venden zanahorias perlas del en el nether el nether perdón de lingotes de hierro coltón y bueno aquí tenía como si ponías este como se dice aquí decía si no aquí dice no soy de mierda pero bueno si tiras pepitas de oro te dan un regalo extra bueno random no sabes que te puede tocar pero es bueno nada más que es desactivado temporalmente aquí dice a lo mejor y tiene malos no sé muchas cosas pueden tener malo pues ya no tiene que regalar aquí tenemos a un vip que es jac free jac jac relax no sé si se lo pronuncie bien y te vende nada más perlas del nether y bueno esta es la tienda y que te la puedes comprar todo vas con warp tienda y bueno lo que más podemos hacer es vamos a ir a guard a guard recursos para que les enseñe para ir a pues así ahora sí a encontrar cosas y bueno aquí está este es el guard recursos le puedes obtener tus materiales que necesitas aquí te dicen el mapa sólo se resetea cuando está explotado aquí te dicen y esto esto ya lo entendí este yo ya compré una una facción por si no me equivoco mi facción está aquí vamos a ir un poco para acá para que les enseñe cómo es más o menos para para hacer tu casa aquí no te la destruyan mi casa está por si no me equivoco estaban en las coordenadas menos ciento aquí está aquí está aquí está es esta esta pequeñita en la cual tenía vacas pero las mataron si cuando pedí ayuda me las mataron nada más quedaron quedó una oveja y aquí tenía un aldeano con bueno convertí en zombie pero ya sabes si le das una posición de regeneración se cura aquí tenemos a la ovejita y bueno este aquí para poder comprar este una facción bueno un pequeño territorio es complicado pero es mejor pedirle a un helper que creo que no adiós está conectado creo creo que si son los de verde no la verdad no sé te ayuda en un para puedes comprar para comprar esta pequeña casa ya si alguien la quiere picar ya sea de arriba o de abajo no te la pueden destruir eso sí el tamaño depende el precio y si te cuesta como mil te cuesta comprar la facción pero pues a mí me regalaron dinero aquí vamos una vaca vamos a comer primero me regalaron dinero la verdad no sé cuánto dinero tengo tengo 11.000 bueno vamos a tratar esta vaca porque aquí el cuero es bastante bastante bueno porque pues para hacer libros y muchas cosas más pero pues la verdad es muy bueno porque no se pueden meter si ven aquí en el de este no sé por qué se dejó en la acción de inscripción pero dicen que es mi facción que se llama el winnictor la facción aquí en mi granja por favor no piquen alrededor un besazo los quiero winnictor bueno esta es mía y bueno aquí intentaré volver a meter a un zombie para poder para poder tener un aldeanos no bueno aquí tenemos varias cosas y una cosa que les quiero mostrar es aquí tengo una hacha yo la tenía preparado si tú picas esta hacha bueno si picas la parte de hasta abajo te pica todo y se vuelve a construir eso sí están conectadas te vuelve a te pica todo eso sí te gasta también la madera que no te gasta el esfuerzo que sea bueno se va gastando lo que se gasta picando una por una aquí tenemos otra y eso sí aquí te dan experiencia por cada si pones stats aquí puedes ver en la parte derecha bueno mejor vamos a ponerlo así en la parte derecha te dicen los niveles que tienen y cada uno un chavo me dijo que es por si das clic derecho te dan este prepara su hacha y puedes picar más rápido ya sea pico y pues la durabilidad es lo que lo que cuenta en el nivel en subir el nivel bueno después de esto vamos a poner esto y bueno aquí tengo unas pequeñas cosechas que es bastante bastante sencillo pero pues ya veremos agrandando bueno la verdad es que este servidor es bastante padre por ello ya no tienes pique pique de ya no tienes que picar 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 con su permiso porque es por lo del spawn no puedes picar más aparte de hecho encontré diamante cerca del spawn y pues no picar pero pues ahora si diamante nos sobra por ahora y bueno si se unen yo les podría regalar dinero también les podría regalar diamantes si es lo que quieran ustedes pidan y yo se los doy con mucho gusto nada más digan que pues son suscriptores o algo así o simplemente que ven los vídeos y ya con eso pues obtenemos una buena gana chiquita y una mina y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao chao que reglas de no insultar no usar hackers no se expande canales o de otros servidores osea no publicidad no floods se quede repetir el mismo y